Bueno, este sábado, este, este sábado, a las 7 de la tarde voy a estar dando una clase gratuita para todo el mundo, para toda la familia, niños, adolescentes, gente grande, gente que va gordita, en silla de rueda, con discapacidad, para todo el mundo, invito a todos y a todas a la vecinal Estanilado López a las 7 de la tarde, porque va a inaugurar un gimnasio de boxeo, mi espada y mi amigo Manuel Villordo junto con Sole. Entonces, él se va a vivir allá, ya se fue a vivir allá y él es de Santa Fe y bueno, va a poner un gimnasio para sacar campeones y campeonas del mundo, para entrenar boxeo, también boxeo recreativo para bajar de peso y yo por supuesto que lo voy a apoyar dando esta clase gratis, vamos a sortear dos remeras con el nombre del gimnasio y que la gente conozca porque está laburando en este momento, está terminando de armar el ring, está con las bolsas y todo. Así que invito las invitaciones para toda la gente de San Carlos, para toda la gente del barrio, para toda la gente de San Carlos Centro, Norte, que van a tener un gimnasio de boxeo para entrenar, bajar de peso, para llevar a sus niños, para entrenar las mujeres que quieran bajar la panza, endurecer la cola, las piernas, la espalda, los brazos, aprender a defenderte y sacarte el estrés. Todo eso se va a lograr en el gimnasio de boxeo de Manu y Sole, ahí en la vecinal de San Luis López. Y este sábado es la inauguración donde yo soy la madrina, así que bueno, la gente que quiera ir a tomar una clase conmigo, yo los invito porque es totalmente gratis. Bien, Ale, ¿qué te genera a vos justamente esto que te hayan elegido ser la madrina? ¿Que se abran nuevos espacios para la disciplina? La verdad que orgullosa, emocionada porque hace falta, la gente necesita, los chicos necesitan contención, en vez de estar en la calle drogándose, tomando alcohol, fumando un cigarrillo, que es una mierda, van a estar entrenando en un gimnasio, cultivando su cuerpo, fortaleciéndose, aprendiendo que con el deporte tenés salud y que la salud es lo más importante que tenemos en la vida, porque hasta el último día de vida necesitamos salud para disfrutar de la vida, entonces es un orgullo para mí que me elijan de madrina, yo promuevo el deporte, promuevo la felicidad, la alegría, el cagarte de risa, el disfrutar un mate, el abrazar, eso es la vida, eso es realmente la vida, ese es el secreto de decir estoy bien. Y bueno, abriendo un gimnasio de boxeo en San Carlos, un compañero mío que sabe, sabe lo que es el boxeo, sabe cuidar a la gente, estoy orgullosa de que me hayan elegido como madrina y voy a estar seguido por allá, así que la gente de San Carlos, que sepan que la locomotora los quiere, los va a mimar y voy a estar allá muy seguido. Bien, decías a las 7 de la tarde, más o menos para que yo lo vayan viendo, cuántas duraciones llevará tu programación, tu exhibición, para que ya también se vayan preparándose, ellos pueden participar, ¿no? Todo el mundo puede participar, va a durar una hora la clase, 40 minutos, una clase para todo el mundo, se lo van a disfrutar, va con música, y bueno, vamos a brindar ahí con agua, por supuesto, en EMA, vale, la inauguración, la inauguración del gimnasio, que se va a llamar Manu y Sole, gimnasio de boxeo, para toda la gente de San Carlos, algo muy lindo, y para todos los que sueñan con ser boxeadores y boxeadoras también, se les abre la puerta. Así que bueno, genial, entonces Ale, te esperamos el sábado y después ahí charlamos un poquito más. Excelente, el sábado estoy por allá, la locomotora en San Carlos, un beso enorme, saludo a todos y disfruten la vida. ¡Gracias!